La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento Tiempo de pequeños movimientos, movimientos en reacción Una gota junto a otra de oleajes, luego mares, océanos No está una ley, fue tan simple y clara Acción, reacción, repercusión, murmullos se unen, forman, gritos Juntos somos evolución Moving, all the people moving One move for just one dream We say moving, all the people moving One move for just one dream Escucha la llamada de mamá tierra, una de la creación Su palabra es nuestra palabra One move for just one dream We say moving, all the people moving One move for just one dream One move for just one dream One move for just one dream One dream 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 for just one dream for just one dream One dream for just one dream for just one dream One dream for just one dream for just one dream One dream for just one dream for just one dream One dream for just one dream for just one dream One dream for just one dream for just one dream for just one dream ¡Ale! 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 ¿A ver lo que ves, una cosita que cosa es? Chequete 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 Un cropo, una cara, un color, recolores No importa que quiera a usted La pista se viene anunciando ¿Qué hora es? No sé la que quiera a usted Me gusta la blanca y la negra, ¿qué dice usted? No importa qué fue, vamos quitando la ropa Que vino a usted, que somos dos pa' tres Chequete, chequete, chequete 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 Chequete de cadera, casada y soltera Que sube la pera, viciosa y tranquila Tú me da lo que yo pida Despacito nos quitamos la ropa Disfruta y esto es astuta Baila machuca, que como azuta Veo, veo, que es lo que ven Una cosita, que cosa es Veo, veo, que es lo que ven Una cosita, que cosa es Chequete, chequete, chequete Chequete, chequete Chequete, chequete Chequete, chequete, chequete Chequete, chequete Chequete, chequete Chequete, chequete Chequete, chequete Chequete, chequete Son velas con colas que te hagan tabolas Y tu peberón Volta con cancola Que cuesta que digan Que esta loca Estaba mirando y cierra la boca Las cosas te callan No tiro la playa Dale ese que boom Dale ese que boom Que siga la vaina Que siga la vaina Que guau Un cuerpo, una cara, un color ¿Qué color es? La fiesta se viene anunciando ¿Qué hora es? Me gusta la ver que es la negra ¿Qué dice usted? Vamos a quitarnos la ropa ¿Qué opina usted? Somos dos a tres Chequete, chequete, chequete Chequete, chequete Chequete, chequete Chequete, chequete, chequete 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 You shake it como loca Te encanta la palcoma Me besa en la boca You like to get las oca El voz se hace sin ropa Mi ritmo te soboca Te gusta el toca-toca Tu cuerpo se borota Paga chubias por todo Here we go Here we go I went to the back to make my dosso Lo pego de un grande morso Mando chula de puro osso Muévelo el oso Múbelazo Que bola que te come el oso El través son mentirosos Te descuídate como atrozos Si te pico yo te voy a losso Veo, veo, que es lo que ves, una cosita, que cosa es Veo, veo, que es lo que ves, una cosita, que cosa es Veo, veo, que es lo que ves, una cosita, que es lo que ves Veo, veo, que es lo que ves, una cosita, que cosa es Veo, veo, que es lo que ves, una cosita, que es lo que ves So I, anytime I need you, let me go, anytime I reach you, get me low Anytime I seek you, let me know, but I plan to see, just let me go I'm on my knees while I'm begging, cause I don't wanna lose I got my arms all spread, I hope that my heart gets fed Let me go, I'm begging, begging you, put your lovin' hands out baby Begging, begging you, put your lovin' hands out darling I need you, I need you to understand, you tried so hard to meet me man You tried to make you want it, yeah, only then did I forget to live again An empty shell, I used to be, the shadow of my life was hanging over me A broken man, that I don't know, won't even stand the devil's chance to win my soul Why we do it, why we chase it, why the bottom, why the basement Why we got good shit, don't embrace it, why the feel for the need to replace me You're on the runway, track from the good, I only painted a picture, tellin' where we could But yeah, like the heart ain't attached where it should You done gave it away, you had it till you took your pick But I, keep walking on, keep open doors, keep open for That the call is yours, keep those on hold Cause I don't wanna live in a broken home, girl I beg you Begging, begging you, put your lovin' hands out, baby Begging, begging you, put your lovin' hands out, darling I'm fighting hard to hold my hold Just can't make it all alone I'm holding on, can't flow back I'm just a calm, got to pay for that Begging, begging you, put your lovin' hands out, baby Begging, begging you, put your lovin' hands out, darling Begging, begging you, put your lovin' hands out, baby Begging, begging you, put your lovin' hands out, darling Begging, amidst you, look at me, look at me Only me, are you ready to kill you, look at me, look at you? I want me to kill you I want me to kill you ¡Gracias por ver! 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 Hoy digo siempre, siempre, a tu lado quiero estar La lejanía es evidente, entre tú y yo lo que nos hace mal Si estamos juntos, ¿qué más da? Una mirada inteligente, entre tú y yo es más que suficiente Tú y yo es más que suficiente Ni negro del todo, ni del todo blanco Entre los extremos siempre hay más espacio Que si perro gordo, que si perro flaco Y a contar los muertos pa' matar el rato No es como la peli del chico americano Donde el guapo es el bueno y los malos son muy malos En la calle se oyen demasiados llantos Todos los gobiernos llenos de gusanos Todo está muy claro, pero no lo entiendo ¿Quién está ganando y quién está perdiendo? Todo está muy claro, pero no lo entiendo ¿Quién está ganando y quién está perdiendo? Con la policía todo ha solucionado Para los problemas jarabe de palo Pero el corazón nadie me lo ha arreglado De vergüenza el cielo se rompió en pedazos No es como en las pelis del chico americano Donde el guapo es el bueno y los malos son muy malos En la calle se oyen demasiados llantos Todos los gobiernos llenos de gusanos Todo está muy claro, pero no lo entiendo ¿Quién está ganando y quién está perdiendo? Todo está muy claro, pero no lo entiendo ¿Quién está ganando y quién está perdiendo? Todo está muy claro, pero no lo entiendo ¿Quién está ganando y quién está perdiendo? Todo está muy claro, pero no lo entiendo ¿Quién está ganando y quién está perdiendo? Todo está muy claro pero no lo entiendo Quién está ganando y quién está perdiendo Todo está muy claro pero no lo entiendo Todo está muy claro pero no lo entiendo ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Déjame nacer, ¿qué me tengo que inventar? Para hacerme ver, empecé por las espinas. Nunca lo escribí en un papel, y nunca lo ha cantado mi voz. Y tú ahora me preguntas qué hacer. Y yo, que siempre voy detrás del error, te canto a lo que nunca tendré, al beso que ella nunca me dio. Dime tú, ¿qué puedes saber? ¿Alguien que ha pasado la vida, buscando la melodía? ¿O qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Déjame nacer, ¿qué me tengo que inventar? Para hacerme ver, empecé por las espinas. La vida es algo que hay que morder, y en cada boca tiene un sabor. Mis huesos no los tapa mi piel, por eso siempre digo que no. Perdona, tengo cosas que hacer, que aún me queda media vida, para encontrar la melodía. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, ¿qué me tengo que inventar? Para hacerme ver, ¿qué me tengo que inventar? Para hacerme ver, para hacerme ver, empecé por las espinas. Empecé por las espinas, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? No, 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 no. Que me tengo que inventar? Si esto es como el mar, ¿qué te voy a decir? No, 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 no. ¡Gracias! 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 Dime dónde vas, dime dónde vas Al caer el sol por la puerta de atrás No hay nada que hacer y ya pasó el calor Al final de la rambla me encontré Con la negra flor Al final de la rambla me encontré Con la negra flor ¡Ey! ¡Oh, de un rincón! Flores negras de la rambla son ¡Oh, de un rincón! Como besos son, besos son ¡Oh, de un rincón! Flores negras de la rambla ¡Oh, de un rincón! La estuve buscando pero no la encontré Y su amiga me dijo ¡Está tomando café y la vi de lejos caminar por la arena! Los zapatos en la mano y en la cara Una pena y una lágrima suya ¡Oh, de un rincón! ¡Oh, de un rincón! ¡Oh, de un rincón! de té, con esa mala leche en un salón de té, no, 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 lo quiere usted esta noche o mejor por la mañana y a ver qué pasa pa' fumar la marihuana que te voy a dar un golpe que lo vas a romper que si tú no rompes algo no sabes qué hacer, no, no, no sabes qué hacer. Al final de la rambla me encontré con la negra flor. Que tiene tu veneno que me quita la vida solo con un beso y me lleva a la luna y me ofrece la droga que todo lo cura. Dependencia bendita, invisible cadena que me ata la vida y en momentos oscuros, palmadita en la espalda y ya estoy más seguro. Se me ponen si me besan, rojita en las orejas. Pon carita de pena que ya sabes que haré todo lo que tú quieras, ojos de luna llena, tu mirada es de fuego y mi cuerpo de cera. Tú eres mi verso, pluma, papel y sentimiento, la noche yo y tú la luna, tú la cerveza y yo la espuma. Se me ponen si me besan, rojita en las orejas. Tengo ronca el alma de quererte, en esta soledad llena que me ahoga. Tengo los ojos llenos de luz de imaginarte y tengo los ojos fielos de no verte. Tengo mi cuerpo abandonado al abandono y tengo mi cuerpo gritando de no poder tocarte. Tengo la voz tosca de hablar con tanta gente y tengo la voz preciosa de cantarte. Tengo las manos agrietadas de la escarcha y tengo las manos suaves de ver el cielo acariciarte. Tengo las manos agrietadas de luz 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 de luz. Pones y me besas Rositas las orejas Pones y me besas Tengo soledad, lujo, alegría, tristeza Revertía sabor, sumisas y lágrimas Pones y me besas También te tengo a ti preciosa Caminando por la vela con mi sangre Pones y me besas Pones y me besas